ANTERIORMENTE EN RESIDENT EVIL 3 Callandico. ¿Cuál primero? ¿La tienda de comestibles? ¿Supermarket? ¿O el Toy Uncle? Toy Uncle, ¿no? Que tiene videojuegos y cosas. Como a robar videojuegos. Hola, no hay nadie aquí para atenderme. Vengo por mi reserva de Final Fantasy VII Remake. What's your looking at, boy? Tienes toda la cara del que se chivó al jefe de que llegue tarde al trabajo. God fucking wreck. A ver, ¿qué tiene? Parece algo chulo, eh. Parece algo tocho lo que hay ahí dentro. Ok. ¡Dios! ¡Escopeta, muchacha! ¡Hostias! ¡Hostia, tío! ¡Qué puto asco! ¡Escupe eso, niña! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios santo! ¡Qué momento! ¡Tengo que echarlo! Madre mía, Capcom, yo no sabía que eran así. Vale, se supone que según la nota que leímos por aquí, las siervas eliminaban a los parásitos. Voy a tomarme esta. No creo yo que si la perdemos en vano me vaya a suponer un problema, ¿no? ¡Usar! ¡Sí! ¡Bah! No me esperaba esa escena para nada, o sea... ¡Ja, ja, ja! Ha sido todo... Reactiva la subestación. Vale, por aquí vamos a tener pelea, ¿eh? Me parece a mí. ¡Oh! Lo estoy viendo. ¡Escopeta, muchacha! Mira el asqueroso de mierda, ¿eh? Se ven para acá, muchacho. Mira, se ve el motor este, el re-engine, no va muy bien con... No va muy bien o tienen que hacer sacrificios con las animaciones en la lejanía. Aquí lo de no es no lo llevan un poco raro, muchacho. ¡Corre, muchacha! Vale, ese... Vale, tenemos ahí una batería de esta. ¿Cómo vamos de munición? Contrás y dos, quince y diecinueve. A lo mejor con un tiro de pistola también mueren al momento. Y estoy malgastando cartuchos, ¿no? Vete a saber. Vamos a probar con la pistola un poco, a ver. Y deberíamos consultar el mapa. Pero aquí seguro hay que darle a esta. ¡Anten, dice! ¡Corre! Vale, la animación me ha solvado el culo. ¡Chill, apunta más abajo, muchacha! Ok, carga, carga. Mira, mira, ensomando las patillas el cochino ese. Tira para allá con lo que sea que me matáis en la boca. Hemos venido por aquí. Y yo... Porque me ha dado por ahí simple y llanamente he tirado ya hacia la izquierda. Vamos a girar a la derecha y luego hacia la izquierda otra vez, ¿vale? Me ha llevado yo el calambrazo, pero ha reventado el colegui ese. Vale, y ahora a la izquierda otra vez. Ah, sí, aquí hemos estado. Vale. ¡Ah! Ok, aquí hay como una habitación. Vale, vamos a girar a... A la izquierda ahora. Y ahí otra cosa de estas. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, Dios! ¡Corre! No sé lo que hay ahí. ¿Qué había ahí? Había algo en el suelo, no lo he visto. ¡Dios, qué puto asco! ¿Había algo ahí abajo? No... No me parece que hubiera nada, ¿no? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Han pasado cosas muy raras en estos últimos días? Eso seguro, esos bichos raros, construyendo nidos. Esa peste a través de los conductos de ventilación. Pero joder, por la noche se ha ido todo al infierno. Necesito ir a casa a ver a mamá. El jefe me ha dicho que no podré irme hasta que baje todos los interruptores. Maldita sea, más me vale que me dé prisa para poder irme de aquí. Estoy jodido, me duele tanto el estómago que no puedo ni moverme. En el último interruptor, un pedazo de bicho enorme me cayó encima y me metió un tubo descomunal por la... ¡Drip! ¡Ven aquí, muchacho! ¡Gatrack! ¡Corre, Jill! No quiero echar aquí la vida con... ¡Corre, corre, 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 muchacha, corre! ¡Corre! No voy a darme la vuelta esta vez. Cúrate, muchacha. Equípate, esto me han dado dos por uno. ¿Qué es dos por uno? Más reciente, dos por uno. Derrota a dos enemigos de un disparo. ¡Iban dos! ¡Iban dos en ese último cartuchazo que he pegado! Vale, mapa, mapa, mapa. ¡Hostias! ¡Hostias! Que no hay salida por aquí. No sé por qué iba yo pensando que por aquí habría algo, una puerta o algo y... Joder, que... Vale, ahí tenemos nuestra respuesta. Ahí tenemos nuestra respuesta. Se puede ir por ahí. Vamos a mirar desde aquí el mapa. Ahora se puede ir... Vale, sí, sí, sí. Hay que ir recto. Y en la segunda salida a la izquierda. Vale. A ver, ahora a la izquierda. Vale, guay. Digo yo que no habrá que darle otra vez al puñetero interruptor ese del principio. Espero que no haya que darle. Me dice activa los interruptores 3D4. ¿Cómo va a ser esto? O sea, ¿dónde me he dejado yo un interruptor entonces? Este... Por aquí va a ser, ¿no? Sí. Tiene que ser ese el último. Tiene que ser un mapa diferente. ¡Fuck! ¡Hostia! ¡Qué puto asco, joder! Había otro justo en mi puta cara, tío. Pero qué puto asco de videojue... No, no hay tiempo para vomitar, muchacho. Ya viene otro. Ya viene otro cochino de mierda a meterme un pito por la garganta. Ven aquí. Cochino. Mira, ahí tenemos un puñetero criadero también. Ahora no viene. Verás tú cómo me va a pillar. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ah! Dios santo. Sin munición. Tengo la bomba. Vale, tengo la bomba. Ok. Izquierda, izquierda, derecha. Vale. Izquierda, izquierda, derecha. Ok. Voy a esquivar, ¿eh? ¡No! ¡Ah! No tengo ya para curarme, tío. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? En la que me he quedado sin la munición... Bueno, guardé la gran mayoría, ¿no? En el baúl. Me he quedado sin munición, sin granadas. Sin las puñeteras... Hierbas. ¿Puedo morir? Hay que ambivalivir. Mira, y no corre ya la muchacha. O sea, estoy muerto, muchachos. Si me sale otro de aquí a la salida, estoy muerto. ¿Puedo esquivar? No puedo esquivar. ¡Déjame! Voy a aprovechar las esquinas. ¡Gil! ¡Aguanta, tía! No, no te mueras. Aguanta, por favor. Ok. Se le han quitado las maluras ahí. ¡Bien! Ahora solo queda la corriente principal. ¡Disfruta! ¡Get fucking wrecked! A ver, a ver. Quiero disfrutar. Hashtag no es no. Cochino. Vale, tenemos aquí 20 cartuchos de escopeta, 35 de pistola, 3 granadas. Ha sido la tontería de querer acaparar en el baúl, ¿no? Pero bueno. Hemos llegado con vida, que es lo que importa. Jill Valentine. Como nueva. No tenemos más para curarnos, pero bueno. No sé, yo tampoco. No es como si no hubiese máquinas de escribir everyone, ¿no? Habré cogido el... No, no he cogido la munición. Llévate 10 cartuchos y llévate 30, 30 de pistola. Ok. Ahora sí que voy a guardar. Madre mía. Si vuelvo ahora, ¿qué me encontraría? ¿Estarían todos muertos y podría pasear por el pasillo tranquilamente? Yo creo que por ahí ya no se va para nada. O sea... Mira, aquí era... Sí, aquí era donde estaba cada uno de esos interruptores a los que le hemos tenido que dar. Vamos a hacer una comprobación ya que acabamos de guardar. Bueno, la música vuelve, ¿eh? Sí, están ahí, están ahí. Corre, corre, Jill. Fuck the police. Fuck the police. Completamente, muchachos. Que le peten. Ya se extinguió. Cuando se... Cuando descubran que metiéndose los tubos por la boca unos a otros no funciona, que se pudran, ¿no? Mission accomplished, muchachos. Espero que os haya gustado este episodio de mi partida Resident Evil 3 Remake. Espero que respetéis el no es no. Like a este vídeo para que esta serie humilde pueda llegar a más gente y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!